Se fue lo que un amo Se fue lo que un amo Que nace feliz, que nace feliz, que nace feliz Se fue lo que un amo Temporo agapi, temporo agapi, temporo agap Nothing's so sexy, hot like you Nobody's moving the way that you do You're driving me crazy when you call my name Somebody tell me if this is a game It's nothing so sexy, hot like you Nobody's moving the way that you do You're driving me crazy when you call my name Somebody tell me if this is a game Se fue lo que un amo Que nace feliz, que nace feliz, que nace feliz Se fue lo que un amo Temporo agapi, temporo agapi, temporo agap Temporo agap Se fue lo que un amo Que nace feliz, que nace feliz, que nace feliz Se fue lo que un amo Temporo agapi, temporo agapi, temporo agapi, temporo agap Y me mone, que se se lo cardiam Ezoim, agorim It's nothing so sexy, hot like you My heart is moving the way that you do You're driving me crazy when you call my name Somebody tell me if this is a game It's nothing so sexy, hot like you My heart is moving the way that you do